Yo soy Job García y mi red social en Instagram es Yo soy Patricio Belmont y estoy en Instagram como Y mi nombre es Leo Dubuc y mi Instagram es Oigan chicos, sus pronósticos para el fútbol, su país, de dónde son, si está su selección, si creen que pase la siguiente ronda o no Ah, pues México, hoy tuvimos un buen partido, así es que yo auguro que vamos a la segunda ronda Yo a mí no me permiten hablar de este tema hasta el sábado México, eres argentino, supongo Se te nota el silencio No puedo hablar de esto hasta el sábado Pero bueno, no te preocupes, yo voy a dar el resultado México 5, Argentina 1, ¿te parece? Yo nos salgo en todo el día de ahí Esto huele a luz ¿Y tú? No, no, yo voy a bancar a mi amigo Pata, no puedo dejarlo No, 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 no Yo creo que 3-1 a favor de la albiceleste Amigos de Urban Pop, ¿cómo están? Yo soy Kaleel y quiero darles la bienvenida a este Paribus Donde bueno, nos la vamos a pasar increíble Ya los tragos ya están a todo lo que dan chicos Oigan, vienen pues a promocionar baño turco, ¿no? Una puesta en escena muy sexy, muy sensual ¿Qué puede esperar la gente de esta puesta? Bueno, se van a divertir Les aseguramos que las carcajadas están aseguradas Lo hemos comprobado con un año de funciones De divertirnos cada día un poco más en una nueva función Para pasarla bien nosotros Para hacer reír al público Y para que realmente nos divertamos y compartamos este momento de comedia Por ahí están celebrando un aniversario Díganme, ¿cómo ha sido este año? ¿Cómo los ha recibido el público? ¿Ellas? ¿Ellos? ¿Elles? Pues mira, ya entre tanta diversidad Como dice mi compañero Tenemos ya un año Eso habla ya de que el público nos ha estado acogiendo Con aplausos, con sonrisas y con muchísimo cariño Y pues exactamente estamos por celebrar el día de mañana Ya este año Y queremos invitarlos a que vengan a vernos Que aparte hay precios especiales, ¿no? Sí, hay un precio especial Que es lo que les queremos platicar ahorita Porque pues queremos que todo mundo venga y la vea Que se divierte Y que realmente lleve la experiencia De mi vida Y no que me la contaron, ¿sabes? Porque en realidad el taquito dijo que te vas a aventar ahí Está muy bueno Es un secreto Es un secreto ¿Qué vamos a poder ver ahí? Para quien no ha visto la puesta Bueno, desde... Enseñan del cuello para arriba Del cuello para abajo De la cistera para abajo Los rodillos para abajo De plano En la gráfica estamos en toalla O sea, de plano Hay una toalla que tenemos puesta Ya entras a un baño, perdón No, 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 está bien Entras a un baño en toallita Y no hay nada que te cubra Y más bien estás esperando el momento A que todo pueda pasar Y solo estamos contando la portada Actúan los tres o cuántos más hay Ahorita el elenco es de cuántos ya Ahorita somos cinco Por función somos cinco Pero ahorita el elenco es de nueve personas Sí, somos ya nueve actores alternando Correcto Ahorita somos nueve alternando Pero en función cada miércoles Somos cinco actores puestos en escena ¿Te imaginas eso si somos todos en el baño? No, 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 un desastre Pero son cinco La función en doble, ¿no? Sí, pero lo padre de estos cinco personajes Que son todos en una historia Ok, sí, claro, claro, claro Son cinco personajes que son muy identificables Uno del otro Son todos muy diferentes Por eso creemos siempre que Que muchas personas se pueden identificar Con alguno de ellos Y de esa manera vivir la obra, ¿sabes? Más de aquel lado que este Y si no, nosotros buscamos la manera De hacer que ellos vivan la obra De esa manera Sacándoles risa Sacándoles diversión Sacándoles reflexiones Esto también, o sea, de repente te olvidas Que estás viendo a estos monigotes encuerados Y estás en la trama Entonces la trama es Pues muy romántica Curzi También No, hay un poquito de todo O sea, hay un poquito de todo Es que está el enamorado Está este mueble del Del baño turco Que se la sabe toda Entonces Él enseña al enamorado Está el chacal Que es el vivo del dinero Está el viejito Que quizás Entonces Y está el que toma lista Todos los días allí Esperando a ver Quién entra y quién sale Oigan, chicos Y hablando de esto De la parte del chacal Les ha tocado Que pues Reciban alguna propuesta indecorosa De ellas De ellos De ellos De ellos De ellos De ellos ¿Cómo lo manejan? Yo digo que no me ha llegado El precio adecuado ¿Cuál podría ser un buen precio? Un departamento Es un buen precio Claro, es mucho Muy caro ¿A quién dice que no Por un departamento Levante la mano? Yo no le creo a nadie Si no sigue ¿Cómo? Bueno, a mí me pagan 500 pesos por venir Así que si me dan 600 Pues bueno Fuera del departamento Con 600 Bueno Oye, ¿tú cuánto pesas? Ay, 95 kilos Oigan, pero ven la diferencia Yo también peso 95 kilos Pero chequen la diferencia De pesar 95 Y pesar 95 Bueno No podría estar en ese Baño turco Bueno, también mido 1,93 Ah, bueno Bueno, ya me hacen sentir mejor Chicos Chicos, pues mándenle un saludo A todos nuestros amigos De Urban Pop Para que vayan a verlos En funciones ¿Qué día están? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién quiere empezar? Amigos de Urban Pop Estamos celebrando un año De funciones con la obra Baño turco Y queremos invitarlos ¿Cuándo? Mañana Mañana miércoles Porque estamos cumpliendo Un año de cartelera Y no se la pueden perder En el teatro Wilberto Cantón A partir de las 8 de la noche Hay una promoción muy buena Con los boletos A un super precio Así que no se la pueden perder Allá los esperamos todos Risas garantizadas Un muy buen rato Que a todos nos hace falta Nos reímos nosotros Se rían ustedes Así que todos vamos a pasarlo muy bien Todos somos uno Y todos somos todos Y todos somos todos Y todos se valen El baño turco Gracias amigos de Urban Pop MX